Marité Fierro Bravo, una vida por la juventud 20 de enero, Arruyero, Tucumano Mulero, Antonio Romero Chumbe, Juventud Tuna Anteros, 20 de enero. Gracias, Pegayo. 25 años lindos recuerdos, con juventud el 20 de enero, Belaya Lopani, Sonia Dionisio, están bailando a la tumentada. Muevelo entusiastas, te seguimos siempre, mi juventud 20 de enero, tus bodas de plata, y muy bien llorados, siempre batallando en Ramos Cauca. Los hombres pasan, gracias a la estudiante. Muchas gracias, don Pelayo, de nuestro lema, joven turandero, estudia y ama tu poder, libro y música, Víctor Zapalo Maita. Bogates, María Raúl Yonfari, Karina Zapalo Yonfari, Yoane Yonfari Raimundo, Roy Adolfo Yonfari Dionisio, Asesoría Política, Doctora Caterina López Suárez, Composidores, Raúl Moya de Anico, Víctor Manuel Arzapalo Maica, Delegados en Jauca, Antonio Quispe Basilio, Rubén Yonfari Dionisio, Juan Caio, Juan Caio, Eduardo Rivera Davidán, Iván Rivera Davidán, Gamarra, Alfredo Barrera Guamán, Pachacamán, José Yonfari, y Lidia Correa, Concepción, Víctor García Pizze, Sorridos, Anérico Yonfari, Gamarra, Soy la Yonfari Dionisio, Marco Antonio Yonfari.